Tienes 5 segundos para dejar tu like y cuando salga el APK de Fortnite Fangame yo te lo mandare Asi que deja tu like ahorita mismo Chicos antes de empezar les quiero decir de que se esta sorteando un Xiaomi Mi 8 Like Lo unico que tienen que hacer para participar es suscribirse, activar la campanita, dejar su like, compartir este video con todos sus amigos Y sin duda uno de los mas importantes es comentar los hashtags que yo digo en los videos El comentar los hashtags sin duda alguna les estará dando muchisimos mas puntos para poder ganar Asi que si ustedes quieren participar en esto lo unico que tienen que hacer son esos pasos facil, sencillo y rapido El ganador se estará dando dentro de un mes Asi que mucha suerte Hey que vamos a sacar un nuevo video El dia de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante importante Sobre algo basicamente de lo mas epico que ha venido en las ultimas semanas, ultimos meses Con respecto a Fortnite porque si este proyecto, esto lo que les voy a mencionar el dia de hoy No es directamente de Epic Games, no es directamente de Fortnite pero es relacionado con el juego La verdad es que por favor chicos yo se los suplico una sola vez Miren este video completo Si no lo ven completo van a tener un montón de dudas, preguntas y un montón de cosas con respecto a Fortnite Y la verdad es de que yo no quiero que me esten preguntando cosas que yo ya he respondido en este tipo de videos Este es el segundo, tercer video con respecto a este proyecto Ya saben ustedes que yo no suelo traer videos de esto porque la verdad es que creia yo en un momento De que no habia nada relevante Pero el dia de hoy me puse a recopilar información porque el dia de hoy es un dia muy pero muy epico Bueno eso esperamos porque aun no ha pasado mayor cosa Pero esperemos que sea un dia muy epico, esperemos que sea un dia muy pero muy bueno Vamos a hablar con respecto a la salida, vamos a hablar con respecto a cosas que va a tener Vamos a hablar si tiene el modo online y todo este tipo de temas En el cual creo yo que es un video bastante informativo Y primero que nada pues si ustedes no quieren perder ninguna actualizacion, ninguna informacion, ninguna filtracion Y absolutamente nada pero nada con respecto a Fortnite Mobile o Fortnite Android Como ustedes le quieran decir Lo unico que tienen que hacer es suscribirse, activar la campanita, dejar su like Compartir este video con todos sus amigos Y si quieren un saludo en un proximo video Lo unico que tienen que hacer es comentar Hashtag ya salio Porque esperemos que cuando este subiendo este video ya haya salido este proyecto Y primero que nada chicos quiero que dejen todos ustedes su like Si quieren que suba el APK de Fortnite Fangame No mas cuando salga o que suba un gameplay o un directo Para como lo pueden descargar, como lo pueden instalar Y el de como se juega Si ustedes quieren que yo haga esto Y si quieren ustedes ser uno de los primeros en probar este épico proyecto Pues dejen su like La verdad quiero unos 5000 likes Y seguimos trayendo informaciones con respecto a esto Primero que nada chicos Yo no habia subido nada de informacion sobre este juego Por la unica y sencilla razon de que consideraba Que por ahora o por estas semanas que han venido atras Estos dias que han pasado No habia nada importante Y vamos a decir el termino importante entre comillas Porque si habian salido una que otra cosita De que las armas, que las cosas No ibas a implementar en este juego Y ese tipo de cosas Pero la verdad es que para mi No era nada relevante En si Que basicamente comentarles Yo creo que todos ya estaban informados De que el dia y la fecha de salida de este proyecto Seria el dia 15 Que precisamente Si ustedes no se han dado cuenta No han visto su calendario Pues aca esta una foto del dia que es hoy Porque el juego saldria el 15 de mayo Y creo yo que Si estamos efectivamente en este dia Entonces el dia de hoy tendria que salir este proyecto Que por cierto Esto lo estoy grabando a las 9 de la mañana Del dia de hoy Y no Aún no ha salido el APK Aún no ha salido De como descargarlo o algo asi El desarrollador hace unos dias Subio un trailer La verdad es que bastante bueno Por el fondo Espero que lo esten viendo Se ve muchisimo Pero muchisimo Avance en este proyecto Y la verdad Lo quiero felicitar Carnalito Si tu estas viendo esto Te quiero decir Que buen trabajo El que estas realizando El trabajo Que estas haciendo Es demasiado epico Yo se que quizá Esto sea demasiado Dificil Para el solo Pero la verdad Es que esta haciendo Un increible trabajo Por favor Ya saben ustedes De que el es German Projects Creo que se cambio El nombre de su canal La verdad es que esta haciendo Bastantes cosas Muy pero muy Epicas Y yo creo que se merece Que le demos Una oportunidad Básicamente Pues de todo El trailer Se ve Donde esta Thanos Donde se ven Las animaciones De los zombies No se ven Ciertas cositas Animaciones Así muy epicas Pero la verdad Es que tenemos Que tomar en cuenta De que este No es un proyecto Para todo Para todos Los dispositivos Gama alta Más bien dicho Más adelante Les voy a decir Cómo saldrá esto Así que voy a responder Y voy a decir Puntos importantes O todo lo que tienes Que saber Con respecto A este Fangame Todas las informaciones Todo lo que Pues imagino Que se están preguntando Igualmente Ustedes pueden hacerme Las preguntas Con el hashtag Mi pregunta Y después Su pregunta Por ejemplo Hashtag Mi pregunta ¿Cuándo Tendrá La construcción? Y yo En próximos videos Les respondo Básicamente Esta pregunta Y vamos a empezar Primero Con la más importante Y es Si saldrá Hoy Willy La verdad es que Se espera Que salga Exactamente hoy El desarrollador Ya había hecho Un trailer En el cual dijo Si el día de hoy sale Si el día De hoy vamos a Vamos a lanzar Este proyecto Y la verdad es que Esperemos que cumpla Esto Si en algún caso Se retrasa Por cualquier X o Y Pues yo creo Que yo lo podría Comprender Porque sé De que es un proyecto Bastante grande El cual Muchísima gente Lo va a probar El cual Sin duda alguna Pienso que Bastante gente Va a destrozar Este APK Y carnalito Si tú estás viendo Este video Yo te tengo que decir Una cosa Si ves videos De gente Diciendo Es que tu proyecto Es una asquerosidad Si tu proyecto Es esto Pues simplemente Trata de ignorar Porque la gente Solo ve las cosas malas De ciertas cosas buenas Cosas que tienen que saber Antes de que salga O bueno Si ya salió Al menos Es importante Que sepan Todas estas cosas Primero que nada Vamos a hablar Con respecto Al peso Del juego No se sabe exactamente El peso Oficial Chicos Pero se espera Se estima De que el juego Pese máximo Un gigabyte De almacenamiento Ojo No es confirmado esto Pero la verdad Es que Si Tiene Y le está tirando Muchísimo Por ese peso Ojo Que para muchos De ustedes Quizás Es que Willy es un peso Exagerado Si Pero va a tener Sin cómodos Si Va a tener Muchísimas animaciones Las cuales tenemos Actualmente en Fortnite Y si ustedes No están enterados Del Fortnite Pesa 3.7 gigas Casi 4 Así que Pues Bastante diferencia Si hay Otra cosa Que tienen que saber Es de que La primera beta Será una prueba De rendimiento Esto quiere decir De que no es una Versión oficial Y que no es una Versión la cual Este terminada Y todos ustedes Van a poder jugarla En su dispositivo Sin ningún problema Sin ningún bug Germán El desarrollador Hace dos semanas Yo hice un video Con respecto a un directo Que realizó el Y literalmente De la nada Empezó a encontrar Bug Tras bug Tras bug El cual La verdad Es que considero De que está Como que No me gusta La verdad Es que Él mismo Le decía No me gusta Como está Quedando La verdad Es que Yo quiero Que quede Bien Y vamos A tratar De arreglar Todos estos bugs Así que Si a nosotros Nos va mal El juego Chicos No nos Desesperemos Que apenas Este es El primer lanzamiento De la primera APK Esto no quiere decir De que el juego No llegue No llegue A mejorar La verdad Es que esto Si realmente Va a mejorar Demasiado Otra cosa Que tienen que saber Todos ustedes Es de que La idea De este proyecto Tampoco Es lanzar un juego El cual Vaya En dispositivos Con 500 megabytes De ram La idea Principal Es que Funcionen Dispositivos Mínimo De 1.5 Gigas De ram Como mínimo Esto Lo vamos a aclarar Desde ya Y que Al final Yo les dije Anteriormente De que pesaría 1 giga Pero al final Que llegue a pesar De 1 giga A 1.2 gigas Y eso sería Lo máximo Otra cosa Que les tengo Que comentar Es Traerá Todo lo De Fortnite Original O lo de Fortnite Oficial O el de Fortnite Android Por ahora No Por ahora No Está todo Esto En desarrollo Ha comentado El desarrollador En diferentes ocasiones De que El quiere realizar El Fortnite Fan Game Desde la temporada Número 4 Y que principalmente Esa es la idea Pero lamentablemente No puede agregar Literalmente Todo lo del Fortnite Para Android En esta primera beta ¿Por qué? Porque es una prueba De rendimiento Así que tomen Bastante En cuenta Eso Otra cosa Que les tengo Que comentar Es Que modos Traerá Y les voy a dictar Los 5 modos Que va a traer Este juego Porque si Va a traer 5 modos Se mama Este vato Con lo que Está haciendo Pero la verdad Es que creo Que está haciendo Bastantes cosas Importantes Traerá El modo Thanos El cual ya lo pudimos Ver en el trailer El modo Thanos Simplemente es Donde tu cabes Como Thanos Y tienes que Pelear contra Bots Zombies Y tu tienes Que agarrar Las 5 gemas Del infinito Y es lo único Que tienes que hacer También traerá El modo solitario En el cual vas a matar A 20 personas Las cuales están En el mapa También el modo zombie El modo online Pero no Es el online Que todos conocemos Sino que este modo Funcionará Por nuestro Wi-Fi Local Todos tienen que Estar conectados Al mismo Wi-Fi Para poder jugar En la misma Partida Y la verdad Es que Que loco ¿No? Otra cosa Que les tengo Que comentar Es que el juego Vendrá En 3 diferentes Idiomas Y la verdad Es que esto Está bastante Épico Español Portugués E inglés Y alguno De ustedes Me va a decir Willy pero Inglés Portugués Que onda con esto Y es que si Principalmente Está en español Por la comunidad Hispanohablante La cual lo apoya Y otra cosa Es que va a estar En portugués Por la gran Cantidad De gente Si Gran cantidad De gente Portugués Brasileña La cual está Aprobando Y apoyando Este proyecto La verdad El inglés Pues algo Nativo De todo el mundo Otra cosa Que les tengo Que comentar Es que Traerá La configuración De gráficos Y esto Es realmente Loco Porque traerá Gráficos Altos Medianos Y pobres Si Está medio Feo El nombre Pobres En gráficos Pero En si Yo creo que Lo podría cambiar Como a modo Gráficos Bajos O algo así Porque pues Pobres Si está un poquito Feo Otra cosa Que les tengo Que comentar Es de que El mapa Está creado Para partidas Literalmente Rápidas Donde estarás Compitiendo Tu con 20 personas En este caso Como No tiene el modo Online O no tiene Personas Las cuales Se puedan unir A tu partida Serán Básicamente Bugs Pero los cuales Van a estar Bastante importantes La verdad Una de las últimas Cosas Y la verdad Es que Muy 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 Importantes Es Habrán Construcciones Y es Básicamente El desarrollador Ha comentado De momento No piensa Agregarlo En la primera beta Porque Esto complicaría Y retrasaría El lanzamiento De esto Pero sin duda Alguna El piensa Agregarlo Al futuro O al final Del proyecto Básicamente Otra cosa Que les quiero Comentar Es En mi dispositivo Funcionará Willy Como voy a saber Si mi dispositivo Funcionará Yo te voy a decir Uno que otro requisito Mínimo Si tu tienes Mínimo 32 bits 2 gigas De ram El día De hoy Porque el día De hoy No creo que salga Bien Perfectamente Para 1.5 gigas De ram Pero si sale Así Pues que chingón La verdad Pero Pues si tu tienes 32 bits 2 gigas De ram Una version De android 5.0 6.0 Un teléfono Bueno La verdad O un teléfono Normal Se podría decir Pues estoy seguro De que a ti Te va a funcionar Otra cosa De lo que podemos Hablar Y de lo que podemos Mencionar Es donde Donde lo podremos Descargar Megafor Apkpure Google play Y la verdad Es que todo esto Todavía No esta tan seguro Yo estimo De que La actualizacion O el juego Saldra Por Megafire Y alguno De ustedes Quizas Ahorita mismo Se pregunte Ya se puede Descargar La respuesta A esto Es todavía No En este momento Exactamente A las 9.22 De la mañana No se No ha salido En la pk No La verdad Es que todavía No No se Cuando ya subo Este video Si ya esta Si ya subió Si ya subió Este video Miren Miren los comentarios O miren El comentario fijado Que esta acá abajo Donde les voy a decir Ya salió Miren este video Y demás cosas Una de las ultimas cosas Que les voy a mencionar Es realmente Si este proyecto Tiene futuro En la comunidad Y esto ya No es información Esto ya es Mi punto personal Ténganlo bastante En cuenta Y mi respuesta A esto Es si Y quizas Algunos de ustedes Se preguntaran Willy Pero es que Este es un Fortnite fan game Esto no tiene Ningún futuro Y yo lo único Que les tengo que comentar Es que la verdad Es que yo considero De que este proyecto Tiene demasiado futuro El desarrollador Acumulo alrededor De 10 mil Suscriptores En un mes Ha recibido Muchisimo apoyo El trailer Creo que tiene Arriba de 30 mil Visitas La verdad es que Cosas épicas Están por venir Y sin duda alguna Yo creo de que Todo esto Es bastante bueno Para la comunidad Al final de cuentas Yo creo de que Epic Games Puede hacer dos cosas O ponerse las truchas Y sacar su juego Para más dispositivos O dejar que se muera Por este otro proyecto Y Epic Games Si tu estas viendo esto Mejor Ponte las pilas Ahora bien Dejame tu por la parte De la sección De los comentarios Hashtag Si Así Yo voy a saber Quienes son los Suscriptores fieles Y se van a estar Llevando un saludito E igualmente Mi Kokoro Por quedarse Hasta el final De los videos Ahora bien Dígame tu por la parte De la sección De los comentarios Que piensas De este proyecto Por mi parte Esto sería todo Nos vemos En la próxima Adiós Bye Bye